Vías Campesinas La mujer campesina fue una mujer echada para adelante y no le arruga nada. La mujer campesina lo que caracteriza es la berraquera, la exposición. La mujer indígena ha aprendido a conocerse más, a valorarse más, a ser más autosuficiente, más autónoma, sin perder, sin desarraigarse de lo que es el conocimiento cultural. Estamos enseñando la basecita a ese bebé que viene en camino de cómo cuidar el territorio. Todos luchamos por el bienestar del territorio, lo defendemos, defendemos la vida. Por los derechos y la vida, ¡Vaya Campesina! ¡Vosotros para la paz y nunca para la guerra! Entonces es como la comunidad también ve el referente de que las mujeres también podemos, podemos liderar procesos, que las mujeres también podemos no estar en la cocina, que las mujeres también podemos trabajar en las fincas. Vea, aquí cae la mayoría de las mujeres trabajando. Nos vamos para las fincas, coger café, miñales. A mí me gustaba mucho mi agricultura, mi papá me decía que me quedara en la caja dentro de la almohada y me iba a dejar en la almohada a los trabajadores y me quedaba trabajando. Aprendí yo misma. Me siento orgullosa de estar en el campo. Acá está la comida, no me toca comprarla. Yo siempre, de los seis meses o ocho meses, ya está de cosechar. Pues yo me considero que si me toca echar machete hecho, entonces yo digo que las demás también pueden. Todas las mujeres bellas y hermosas que tenemos nuestros hijos, que desde ese parto que a veces duele tanto, tenemos la fuerza suficiente, suficiente para poder también emprender liderazgos dentro de los diferentes territorios. Entonces, para adelante porque para atrás se asustan, ¿ok? Venga, chote para ahí. Y las herrides parte de la vía. Con las botas y los chumbes, con machetes y bordón. Por la vida y por la tierra, por derechos y unidad. Con las botas y los chumbes, con machetes y bordón. Con las botas y los chumbes, con machetes y los chumbes, con machetes y los chumbes. Con las botas y los chumbes, con machetes y los chumbes, con machetes y los chumbes, con machetes y los chumbes.